Voz de la luna ramia Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me lleven a ti Que digan que estoy Dormido Y que me lleven a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Ay México Nunca te olvidaré Porque te llevo en el alma En donde quiera usted Mi México De mis amores Que, 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 que me encierren en la sierra Al pie Al pie de los magueyales Y que me cubre esa tierra Que es una de la luna Que es una de hombres cabalera Que es una de hombres cabalera Epic Si muero lejos de ti ¡Llejos de ti! ¡Sí, señor!